DJ Lore. Bombas. Y yo le digo la modelo, como camina y se mueve con su pelo, bien que le sale, todo lo que ella hace, la foto que siempre copia en las redes, como la perece y le pone un mensaje, sabe que hacen buenos, no entiendan los detalles, bajo la noche se pone su mejor calle, con tu tupas tengo a la tienda y el nalga, y hasta que esto se acabe, ya quiere que le encaje. Dos, 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 dos de wikis, dos de guía, se pone a terminar, me deja mirar, agarra el buquete todo y para esa tienda, quiere que la tiene como media vida, ya me hizo efecto el alcohol, en la tiempo, en el lugar del tornillo, no esperamos hasta que sale el sol, en los que aún no amanecimos. Si tú eres triste, pedir un deseo, yo te pido, a mí yo quiero contigo, es la reina de la discoteca, yo la quiero es mi castigo. Está en busca de castigo, y es que le solo llega el corillo, se le nota el billón, que ninguna mujer, yo me la rodillo, pero te voy a poner, agarrarte los tobillos, y los caladros de los míos, mami, nos tiran tornillos, balas, 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 te corto y se queda con ella, juego en la botella, dile que está lupa en la super entrega, y yo la voy y digo, quiero con aquella, y mira, si me voy, que te pido, lo que quieras, la teleguipide, chiquita azul, ella la sube, te pido, pa' que suda, después de que te maquite, te pinto, y si se vuelve lo que ella, regresa en Uber, casi siempre ella tiene la nota por la nube, mami, dile que no tiene señal, yo te quiero enseñar. y después de ella se va genial si no voy a entrar en el mes que yo me la voy a engañar si te mueves como es mi amor yo te voy a premiar oye bebé, bailando mata, pone reggaeton y se le saca ella berriendo mientras son diga la ve plata viaja el mundo más que una safata se me va a la calle el domingo y la rescate tiraba por el 3G y quiere que le dé, y ella le vendía con que no posí fuera el café baby tú me dices que a tu casa llega el si tú quieres rápido te comeré es que tu sangre se está buscando que yo te racione que nos pasemos la noche bailando pantalones muchas envidiosas pero son imitaciones la salba es para su hora 5 interrupciones arus�� el 2 da guys man soja ya para y y ya ya me parece Job welcome us Zoom da guys man soja ya para y pero se piensa que c klv la que aka la que aka 3 uy cảm muy tradedio no , superlendo cao que buile lendo ATM y ruedal de la diva Ödike No puede ser casualidad que el adicto te vea bailando, comienza a mirar con falta sensualidad y la liga sigue matando, así que déjame ver lo que tienes en agua, sé que tú estás puesta para darle duro al car, de ti voy a vivir y ya tú estás encendida, ma' Déjame ver lo que tienes en agua, sé que tú estás puesta para darle duro al car, de ti voy a vivir y ya tú estás encendida, ma' Yo me lleno a los huevos pa' que se quie medio blurry, me lleno a los huevos pa' que se quie medio blurry que me caiga suelta hoy Managua y hay majores y lo vas a escuchar en todos los músicones Arriba la mano, orden de cateo, baby se tiraron y no son los feos, las que no perre, le van a moleo y si me buscan este ring pa' partir de nuevo, tejen la mano en la cabeza, las que contentan los fiestros un buche de cerveza rame por la cubana, yo no le sabes que puesta, no uso prende en boteo, es que también empieza para las jornales de mi boteo, pa' que salgo roteo, le gusta a los creyes, le gusta a los bichotes tiene que la pondeo, en la guardia y la ponteo, te quiero impresionarme pa' que la lleve pa'l boteo Suena el tambor, dale manos en la pared, lo que tú sabes cómo es Suena el tambor, dale manos a la pared, prefería a ver si cerca y bebé Suena el tambor, dale manos a la pared, prefería a ver si cerca y bebé Suena el tambor, dale, 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 dale Suena el tambor, dale, 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 dale ¡Gracias!